Y ante el intenso calor de estos meses, el ahorro debe permanecer como una constante en nuestras vidas. Así es Diana, ahorrar y controlar tienen que ser dos conceptos imbricados en la gestión de las instituciones estatales. La población también desempeña un papel decisivo en el combate a las ilegalidades, sobre todo en zonas residenciales de alto consumo. Precisamente sobre este tema nos amplía en su comentario Gisela García Rivera. Así es colegas, muy buenas tardes. Llegó el verano en tiempos de COVID-19 y el ahorro encabeza cada una de las etapas de la llamada nueva normalidad. La programación de julio y agosto y el intenso calor demandan en casa el permanente funcionamiento de equipos electrodomésticos, como ventiladores, aires acondicionados, televisores, en fin, algunos de ellos prácticamente imprescindibles en esta época del año. En el tema del consumo, el concepto de ahorrar cada día se enlaza más con el de controlar. Un dato manejado recientemente en el Consejo Energético Nacional nos alerta de lo complejo del tema. La población ha denunciado en las últimas seis semanas, escuche bien, con más de mil llamadas, el robo de electricidad en el área residencial. De este total, el 45% de los casos ya verificados han procedido como delitos. Cifras que demuestran la urgencia de llegar a las comunidades con continuas inspecciones y chequeos sobre la lectura y o el aumento del monto de multas y otras sanciones de quienes se aprovechan de los recursos escasos de una nación. La evasión del pago de la electricidad tiene que ser un delito severamente penalizado en Cuba. Igualmente, se ha insistido en el control de la lectura en las entidades de la autolectura. Hasta el 7 de julio se han dejado de consumir 5.771 megawatts hora, que representan más de 1.300 toneladas de combustible sin utilizar en la generación de electricidad. No obstante, persisten algunas dificultades en centros de trabajo, el ineficiente desglose del plan metro a metro de los organismos a cada una de sus entidades, los errores en la lectura y hasta en el pago. En este espacio, en ese espacio de chequeo al más alto nivel, se insistía en la importancia de involucrar al movimiento obrero para evitar los sobregiros en las empresas y en los planteles laborales, así como el rol activo de los consejos energéticos en cada territorio. Estudiantes, obreros y especialistas de las universidades del país pudieran también volcarse hoy a la tarea de detectar infracciones o malas lecturas. Ya de hecho, muchos lo hacen. Porque el seguimiento al tema no debe quedarse en el eslogan de ahorra ahora. En este camino del ahorro de energía nos falta cultura y constancia. Apagar una luz y encender otras oportunidades, por ejemplo, como el uso de equipos en horarios más acordes al bolsillo. Piénselo usted mejor. El ahorro en tiempos de COVID-19 es una solución a los muchísimos desafíos, obstáculos y problemas que hoy enfrenta la humanidad. Síganos en Comentar Cuba. Su criterio nos interesa. Muy buenas tardes.